Suscríbete mantente informado. Kan Yaman Noticias parte 1. Nuestras novedades continuarán en otros vídeos, no te pierdas los episodios continúan en conexión entre sí. No pases al siguiente sin ver el episodio anterior, pásala bien. La famosa actriz Kan Yaman brilló con Erlevar después de hacerse un nombre con la serie Full Moon. Se ganó una gran reputación. Ha llegado a un punto con el que muchos jugadores turcos ni siquiera pueden soñar. La admiración de Kan Yaman no es tan fuerte en Turquía. Los lugares a los que va Kan Yaman, las calles por las que viaja no están repletas de fanáticos turcos. Las series de televisión de Kan Yaman también son producciones que ha visto muchas veces para los espectadores de series de televisión turcas. Kan Yaman es un espectador de la serie de televisión turca no para Kvan Statltuk. ¿Por qué lo comparamos con Kvan Statltuk? Kvan Statltuk es un nombre que pasó del modelaje a la actuación. Quiero decir, alguien que se alimenta de la cultura popular. Sin embargo, no se convirtió en un fanático de las revistas, ni mostró actitudes que derribaran a su personaje. Kvan Statltuk siempre ha invertido en sí mismo. Invirtió en su físico. Stline invirtió. Pero, sobre todo, invirtió en su actuación. El público observa los papeles de Kvan Statltuk desde una perspectiva diferente. Es decir, sabe que es un producto de la cultura popular, pero se posiciona como alguien que se desarrolla en esa cultura y tiene un lugar propio. Kan Yaman aún no ha llegado a este punto. Ganó una gran popularidad con la serie Full Moon y luego con Learly Bird. Fue amado aún más fuera de Turquía y se convirtió en alguien que seguía a sus fans de diferentes países. Pero su verdadera prueba comienza ahora. Es posible que se haya alimentado de la cultura popular y haya hecho brillar su estrella hasta ahora. Mr. Huron será una gran prueba. Porque ahora tiene que mejorar en la actuación y demostrarlo. El público quedó suficientemente impresionado tanto con su físico como con su estilo. A continuación, debe quedar impresionado por su éxito como actor y posicionarlo en un lugar diferente en la cultura popular. Tal como lo hizo Van Stapeltu. Kan Yaman es una persona educada que estudió en la escuela secundaria italiana y se graduó de la facultad de Derecho. En otras palabras, tiene todo tipo de equipos para invertir en sí mismo. Tomar clases de baile y aprender español son esfuerzos bastante notables. Sin embargo, para que la serie de televisión Mr. Huron no sea como un madrugador y sea recordado con su actuación, debe invertir en su profesión. Si Kan Yaman no dice yo soy como Van Stapeltu, y puede progresar añadiendole todo el tiempo, mantendrá esta popularidad durante muchos años. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. Nuestras noticias de bonificación. La nueva serie de Kan Yaman, que recibió una reacción con las escandalosas palabras que le dijo a su fan femenina en un programa de televisión al que asistió en España, fue cancelada. El productor de la serie, Faruk Turgut, dijo, el motivo de la cancelación de la serie no es la reacción a Kan Yaman. Tomé la decisión de cancelar la serie el viernes. Faruk Turgut, el productor de la nueva serie de televisión en la que actuará Kan Yaman, hizo declaraciones. Mal hasta el final. Turgut declaró que canceló la serie y dijo. El motivo de la cancelación del programa no es la reacción a Kan Yaman. Tomé la decisión de cancelar el programa el viernes. Porque hubo algunas deficiencias en el segundo episodio. Además, es imposible filmar una serie de televisión en un momento en que los índices de audiencia de la televisión son tan bajos. Un joven amigo se convirtió en prisionero de su ego. No dijo nada. No es cierto, definitivamente no lo apruebo. En lugar de decir energía entre dos jugadores, dijo algo así como líbido. Entre dos jugadores. Equivocado hasta el final. ¿Colgamos a un actor que ha tenido tanto éxito en la plataforma internacional? Él también está muy molesto. Paga el precio de su error. Puede e invertido en so y no lo borraré en una semana. Estoy detrás de todo esto. Una vez más, Kan Yaman no es la razón por la que cancelamos el programa. Estas feas expresiones de Kan Yaman generaron reacciones. Veamos cuáles fueron esos eventos juntos. No tenía líbido. Kan Yaman nos sorprendió a todos al explicar que no tenía líbido por su pareja Selen Soider, con quien interpretó un papel en la serie de televisión. En otras palabras, dependía de nosotros retener la palabra desde cualquier lugar. Estamos cansados del mundo rojo dominado por hombres. Después de esta declaración, que demostró que Yaman fue víctima de líbido excesiva, las cosas se mezclaron. Yo era sobre todo Molatik para las palabras de Tuva Unsal. Unsal dijo, Estamos cansados de ti y del mundo rojo dominado por hombres que has creado. ¿Cuál es tu diferencia con el hombre que golpea a su esposa ahora? La mentalidad es la misma. Fue duramente criticado. Esta crítica, que se traduce en nuestros sentimientos, es sólo un ejemplo. Kan Yaman fue criticado de la manera más dura, como se lo merecía, pero no se pronunció al respecto. El tema se fue a lugares muy distintos. Yaman se alistó en el ejército. Congelado. Y dio una explicación a la palabra líbido que dijo hace meses. Él dijo, Creo que me malinterpretaron. La palabra líbido es una palabra que va a muchos lugares diferentes. Aprendí una lección. El error es para las personas. Quería usar esa palabra en un sentido más amplio y completo. Quería para hablar de la química y la armonía que hace increíble el amor en la serie. Pero el tema es lugares muy diferentes me fui y nunca pensé que se expandiría tanto. Debería haber prestado atención. Algunos errores se pegan a las personas. Sí, todo el mundo puede cometer errores. Por supuesto, admitir la culpa es una gran virtud. Y, sin embargo, hay algunos errores que se pegan a la gente. No importa lo que haga, siempre es recordado por ese error. Pero el resultado no cambia. Can Yaman le dice a una actriz ella no tenía líbido es exactamente el mismo error. Digamos que su intención no era hacer palabras que irán a diferentes lugares, pero el resultado no cambia. Los hombres no cometen errores. El ejemplo de Tuva Unsal es muy correcto. El hombre que golpea a su esposa también culpa a la mujer. Ella culpa a la mujer. Los hombres no se equivocan, las mujeres se equivocan, al hombre no le falta, a la mujer le falta cabeza. Y recurre a la fuerza bruta y recurre a la violencia física con una mentalidad rezagada de la edad primitiva. La explicación de la libido de Can Yaman es también la cuenta. Aunque los caminos no son los mismos, el resultado es el mismo. Hay una mentalidad como mi libido es alta, pero no hay trabajo en el otro lado, hermano. Feo. En el apogeo de la discriminación de género. No encaja. Mientras intentaba decir algo genial. ¿Hemos entendido mal la afirmación de Can Yaman sobre la libido? No me parece. Creo que Can Yaman no pudo con la fama. Firmó el abuso verbal mientras intentaba decir algo demasiado genial. No sucedió. Las celebridades no deben decir nada que cause malentendidos. Es demasiado tarde cuando es demasiado tarde. A ver si podemos dejar de ver a Can Yaman como una libido con patas por diversión. No lo creo. No te pierdas la próxima parte parte 2 próximamente. Noticias Caracales. No te pierdas particularmente. No te pierdas la multimedia. No le pierdas la desaparicate de �antismo tanueñita. Gracias por ver si podemos dejar de verlo minero. No te pierdas la imaginar표 Mangal tanje medieval de rosalos. No te pierdas la puisga, colonia letzte en Testament. Los minutos menos qued tenían 10 años 80% de edificios bajos de calor. Y la calla las bolsas con la mano. Gracias por ver el video.